¿Te gustó la serie Cosmos de Carl Sagan y te gusta también Concha Piquér? Ya a la venta la serie Cosmos remasterizada, eliminando las músicas de fondo de Evangelis y sustituyéndolas por coplas de Concha Piquér. Un planeta que brilla solamente gracias al reflejo de la luz próxima, tampoco que no se puede ver. Cosmos de Carl Sagan con música de Concha Piquér. Y habrá naves espaciales que puedan hacer esto dentro de unos 10 años. Por fin, la ciencia y España juntas en 13 maravillosos episodios. La tradición mercantil que había dado lugar a la ciencia jónica también... Cosmos con Concha Piquér patrocina Las Noches de Ortega.